¿Qué hay que demostrar? Respuesta de Vicky Ávila a la congresista Sandra Ramírez a través de su cuenta de xarroba vickyavila.h Las víctimas se cuentan por miles, secuestrados, asesinados, violadas y violados, extorsionados, fusilados. ¿El narcotráfico qué? Las FARC solo dejaron muerte y dolor. Un grupo terrorista. Arrepiéntase de una vez por todas de haber pertenecido a un cartel de la muerte y de la cocaína. Juan Manuel Santos les dio impunidad a cambio de un Nobel, pero ustedes la conciencia nunca los dejarán paz. La sangre quisieron derramar tampoco. El llanto de las madres y tantos hijos. Y siempre serán lo que fueron y lo que son. Y si ustedes se sienten héroes y no tienen capacidad de arrepentimiento, sepa que por lo menos el desprecio de la sociedad lo tienen asegurado. Dios, ustedes y los colombianos sabemos lo que las FARC hicieron y un papel o una firma no borrarán jamás sus crímenes. Ni les devolverán la vida a los muertos o la paz a todas sus víctimas que sobreviven. Usted debería tener al menos recato. Agradecer que este estado la ha cuidado, al igual que a sus compañeros que pertenecieron al mismo grupo terrorista. Debería agradecer que hasta es congresista, sin merecerlo. Que gana dinero. Un salario millonario que cualquier colombiano estudiado y esforzado, que nunca ha delinquido, soñaría. ¿Le parece poco? Deje de andar insultando y señalando. Deje de vociferar que no le queda. No tiene autoridad moral. Lo que es peor, no tiene ni siquiera vergüenza. Deje en paz a Colombia. Esta es la respuesta al mensaje de Sandra Ramírez de en su cuenta de x arroba sandra comunes. Insolente y cínica Fetviki. Usted y su cloaca de bodegueros nunca han podido demostrar con pruebas esos discursos que repiten como lodo. Solo chismes y rumores de pasillo como el periodismo que se ha dedicado a ser últimamente. Ojalá el país jamás vote por una mujer tan malevola como usted, oscura, mezquina y oportunista. Con anhelos de violencia y de que el país vaya hacia el abismo. Y yo jamás me compararía con una colombiana de bien como dice llamarse usted. No insulte a la inteligencia a la gente. El mensaje de Piki Dávila que originó esta respuesta fue el siguiente. Quienes les llevan niños y niñas a los comandantes de la FARC para que los violaran deberían estar en la cárcel. Quienes forzaban a las mujeres de la FARC a abortar deberían estar en la cárcel. Pena hasta de hablar. Debería darle a la que llaman la carnicera. Yo nunca he delinquido. Usted sí perteneció a un grupo terrorista y narcotraficante. Todos los bandidos deben estar en la cárcel. Y las bandidas, todos. No se compare jamás con los buenos ciudadanos ni con las buenas personas y menos con quienes jamás se han untado de sangre las manos. No sea insolente y sin. Sandra Ramírez respondió. Pena debería darle a los que se roban la plata de la alimentación de los niños en el Cesar. Pena debería darle a los que se roban la plata de la educación en el Cesar. Pena debería darle a los que presuntamente asesinaron y cometieron delitos de corrupción y huyeron de la justicia. Pena debería darle a los que hacen política disfrazada de periodismo y le mienten a la gente. Pena debería darle a los que utilizan los micrófonos del poder para engañar al país medio terror, pánico y mentiras aún cuando saben que no es verdad lo que dicen. Eso, señora Vicky Ávila, sí debería darles pena. Pena debería darle a los que se roban la gente. Pena debería darle a los que se roban la gente. Pena debería darle a los que se roban la gente.